En Oriente Noticias, el momento de Lente Ciudadano, su sección, la de los televidentes, quienes nos pueden hacer llegar sus denuncias, sus preocupaciones de barrios o sectores, nosotros se los publicamos y por supuesto buscaremos a las autoridades para atender estas peticiones. Y comenzamos Lente Ciudadano con las siguientes imágenes que nos llegan de Bucaramanga, exactamente desde el barrio San Francisco. Ahí vemos este video que nos envía el televidente, quienes denuncian que algunas afectaciones que les causa este árbol debido a su altura, pues al parecer está a punto de caer y de causar un accidente. Hola, buenas tardes, estamos aquí en la carrera 17 con calle 18 de la ciudad de Bucaramanga. Aquí como podemos observar está este árbol que hace bastante obstáculo para los camiones que pasan continuamente por esta calle, además está deteriorando el suelo. Atenderemos esta petición del barrio San Francisco y del barrio San Francisco nos trasladamos rápidamente a Cúcuta, la capital norte santandereana, desde donde nos llegan las siguientes imágenes que corresponden justamente a esta petición que nos realiza la televidente. En estos momentos les presento lo que estamos viviendo acá, prácticamente la materia fecal, hay niños, hay personas de tercera edad, en aquella casa espinera hay una señora de tercera edad postrada en una silla de ruedas, hay una situación delicada, que hay una pandemia de virus, hay que estar pendiente de que somos ciudadanos, que estamos pagando unos residuos de agua bastante costosos, pagamos alcantarillado porque nos lo suman al residuo y miren las consecuencias de agua capital. Preocupación en este punto de Cúcuta, pero seguimos en norte de Santander porque nos llegan también estas imágenes exactamente del municipio de Pamplona, ahí vemos en la gran pantalla esta denuncia que nos llega en forma de video y es aquí que los habitantes del municipio de Pamplona hacen una solicitud a las autoridades municipales por el parqueadero de buses de la terminal de transporte que se ha visto afectada a causa de las lluvias. Que por favor, consideran un muro de contención en las riberas del río Pamplonita en la margen derecha, con el objetivo de evitar pérdidas de bancas para evitar futuras emergencias como esta que ocurrió recientemente. Y desde Pamplona nos trasladamos a Florida Blanca, exactamente a la vereda Vericute, desde donde nos llega la siguiente denuncia, ahí ya lo vemos, el video en la gran pantalla, y es que aquí los habitantes denuncian que siguen haciendo de las suyas las lluvias y en esta ocasión dicen que exactamente en esta vereda luchan para poder salir de la vereda debido a las dificultades de la vía. Escuchemos su petición. Como se pueden dar cuenta, la maquinaria de la alcaldía no se ha hecho presente, la gente está acá incomunicada, no pueden entrar ni salir. Los vecinos son los que están ahí, como se dice, medio organizando para poder pasar los vehículos. Entonces solicitamos la ayuda de la alcaldía inmediatamente para abrir paso aquí en la vereda Vericute. Por favor, que alguien nos escuche. Y de la vereda Vericute nos trasladamos a Piedecuesta, donde también hay televidentes quienes piden que su voz sea escuchada, y por eso nos envían esta denuncia que vemos aquí en la pantalla de Oriente Noticias, y es que la comunidad se pregunta, ¿quién se encarga de vigilar las construcciones que hacen en lugares con el tiempo, y que con el tiempo se vuelven un peligro para los vecinos, sobre todo en época de lluvias como esta que nos muestran aquí? Las construcciones en Piedecuesta, ¿cómo se llega a ver un derrumbe y llega a pasar algo? ¿Quién responderá a la administración?